Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Disney Dreamlight Valley. Tenemos en principio la última o penúltima decoración del Imperio Asiático que estoy construyendo aquí en el DLC, como bien sabéis. Y pues nada, digo penúltima porque está pendiente de llegar un pack que son unas murallas, que os hablo después de ellas y bueno, no sé si haga algo más. Así que vamos a centrarnos en esta decoración y como veis elegí un bioma bastante grande, ya que la casa es bastante grande, pero me centré en traerlo más hacia adelante e ir cerrando esa parte de ahí atrás, que es lo que estáis viendo que hago con la vegetación y los árboles. Sin embargo, la zona no la voy a dejar cerrada por completo porque ya sabéis que me gusta tener acceso a todas las entradas y salidas. Así que luego cuando os enseñe la decoración final, os explico qué es lo que he hecho ahí para poder pasar y que no se vea extraño. Nada, aquí me estáis viendo hacer un camino al que ya os digo que no le deis importancia porque lo termino borrando. Ya sabéis que me cuesta mucho hacer caminos rectos, soy más de cosas naturales y bueno, intenté hacer uno recto, pero el puente está en otro lado, la simetría no sabía ya por dónde cogerla, así que nada, que luego lo borro básicamente. Ahora aquí empiezo a poner un montón de árboles y empieza también mi batalla con las vallas. Creo que, no sé si pongo más árboles rositas porque quería hacer también una decoración similar a la que hay en el reino de Mulan. Para los que habéis hecho las misiones, todo esto de que se desprende todo y aparecen luego un montón de árboles de estos de magnolia que plantamos con Mulan. Pues básicamente quise recrear algo así y ahí habéis visto que he cambiado la valla, pero es que la valla la vuelvo a cambiar. O sea, la cambio 20 veces, pero no os preocupéis, tenéis que confiar en el proceso. Al final queda una decoración muy chula, las vallas que he puesto creo que quedan perfectas. Y aquí ya estáis viendo esta parte de aquí delante que es como la entrada, ¿vale? Vuelvo un poco a lo mismo, quería hacer algo similar a lo que hay en el reino de Mulan. Una zona así como de entrenamiento con un poco más de desorden antes de entrar a lo que sería esta especie de templo. Y como os digo, confiad en el proceso, ¿vale? Porque vais a ver que es todo como muy caótico, que no está decorado. Estoy como poniendo cosas al tumtum y a través de mi mente voy visualizando lo que quiero hacer. Cuando ya consiga cambiar las vallas es el momento en el que voy a darle un vuelco y lo... O sea, siguen siendo los mismos objetos, pero lo coloco todo para que tenga un poco más de sentido porque, no sé, siento que ahí, como os digo, empecé a poner cosas un poco sin sentido porque empecé esta decoración sin tener absolutamente ni mediana idea de qué narices quería hacer. Y esto es un problema porque, por ejemplo, es algo que no me pasó con la anterior. En la anterior tuve una imagen de un templo real que me apetecía hacer algo así y aunque luego al final no me quedo igual, ni muchísimo menos, era una cosa totalmente diferente, pues eso ayudó mucho. Aquí es donde empieza el cambio y donde mi cabeza empieza a estructurar la decoración y fue gracias a estos muros de piedra que solo los podéis tener aquellos que tenéis el DLC, ¿vale? Esto es un objeto crafteable, pero juraría que es... Bueno, juraría que es con el DLC, pero ahora estoy dudando, ¿eh? Puede ser que esté en el juego base. Bueno, lo miraré para verificarlo y os lo pondré aquí en un textito dentro de la misma decoración. Y nada, pues básicamente, como veis, estas piedras ya hacen todo el cambio. Ahí estoy, como os decía antes, reorganizando eso para que tenga un poco de sentido y haya más espacio. Y ahora me paso al lado de la derecha y lo mismo, toca volver a poner estas piedras y decorar esta zona de aquí. Aquí voy a poner, pues, un montón de cajas junto con esos ladrillos y poquito más para hacer, pues como os decía, una especie de zona similar, pero muy pequeño, del reino que tenemos de Mulan. ¡Gracias! 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 Mientras editaba esto, habéis visto lo que he tardado en encontrar ese carro. Era algo que quería mencionar y sé que muchos pensáis igual que yo. La hartura de que todavía no hayan puesto un buscador de objetos en el juego. Ya hace mucho tiempo que este juego ha salido y cada vez hay más objetos para decorar y a veces se hace muy tedioso encontrar una cosa. Y, jolines, hace falta un buscador ya. O sea, es que esto es bastante desesperante, la verdad. Bueno, como veis, ahí ya añadiendo un poquito de vegetación y unas piedrecitas. Y ahora lo que hago aquí, justo en el río, estoy quitando toda la vegetación que había y la estoy sustituyendo por esta, que es justo la nueva que ha venido con esta actualización gratuita. Y nada, básicamente eso es lo que he hecho ahí. Ahora ya aquí llega el momento de poner la estatua. Debo reconocer que al principio no me acordé de que tenía la estatua porque he estado haciendo las misiones de Mushu y Mulan hace poco. Entonces la he conseguido hace muy poquito y no me acordaba. Entonces empecé a hacer la decoración, como veis, en el lado de la derecha y cuando me acordé de la estatua dije no, esto tiene que ir aquí en todo el medio porque tiene que verse bien desde lejos. Y nada, aquí batallando con la simetría. Como veis, no había manera posible de hacerlo simétrico, por más que lo intenté. Me desespero un poquito, sobre todo porque luego quería ubicar todas estas tablas y que quedase de una manera simétrica. Así que nada, las tablas sí que han quedado simétricas pero la estatua en el centro, por más que uno quiera, pues es imposible. Yo la verdad es que, como sabéis que tampoco soy muy fan de lo simétrico pues ya como que creo que me he habituado a no hacer las cosas simétricas y le doy menos importancia. Luego estando dentro del juego no se nota tanto. Se nota cuando estás haciendo la decoración pero luego la verdad es que no. Aquí he puesto estos palos que son los que vienen en el pack de la decoración del templo el anterior que subí al canal la semana pasada. Y lo mismo, esas encimeras que estáis viendo ahí que voy a usar ahora después son también de un pack que hubo la semana pasada en la tienda Premium que es como una cocina de estilo asiático. Y he visto gente que hace unas decoraciones muy chulas de hecho cogí una idea para hacerla en la zona de la casa de Mulan que cuando haga el tour ya os lo enseñaré y os diré también de dónde saqué la idea, ¿vale? para darle el crédito pertinente a la persona. Y nada, pues aquí usando otra vez todo esto que es de monstruos, ya sabéis básicamente no por el tema de hacer un restaurante sino porque es que no tenemos muchos más objetos orientales que ocupen mucho espacio y como este cacho de bioma es grande pues tenía que escoger cosas grandes. Así que nada, ahí estáis viendo que puse tres de esos y haciendo lo que os digo de las encimeras que realmente si no las tenéis y no las ponéis pues tampoco es un cambio demasiado drástico dentro de lo que es esta decoración. Y bueno, aquí ya estáis viendo que estaba intentando como... bordear esa zona lo malo es que el árbol ahí pues no se puede poner el suelo y queda ahí un hueco un poco extraño pero bueno, luego en la decoración final no se nota. Aquí estuve batallando bastante con qué hacer como veis puse ahí como varios caminos sin sentido hasta que al final dije mira, me voy a dejar de rollos y voy a usar otra vez las alfombras estas que usé en la anterior decoración para hacer una especie como de laguito que me llene todo ese espacio así que nada, básicamente aquí hago un poco de eso ahora veréis que quito todo ese cacho de camino y simplemente voy llenando todo esto con decoración a modo río otra vez así que me callo y os dejo ver el proceso. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues esa zonita ya más o menos está aquí yo verificando que todo me cuadra que los caminos se ven más o menos bien y ahora ya queda la parte final voy a ir rellenando con un poquito de camino usando piedritas, un poquito de vegetación así que ya nos vamos a ver para el resultado final y ya está listo ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicos, pues aquí tendríamos ya el resultado final. Como veis, la vista desde aquí, desde el puente, me gusta muchísimo. Es cierto que me gustaría que estuviese simétrico, pero ya habéis visto durante la decoración que era un poco difícil. Así que nada, vamos a pasar por aquí. Os explico un poquito, aunque ya os he ido contando en el vídeo. Nada, básicamente esta zona de aquí quería que se pareciese un poco a lo que era la zona de entrenamiento que teníamos en el reino de Mulan. Y por eso he puesto aquí todos estos muñecos, un poco más como de desorden antes de entrar. Un montón de cajas, estas piedras de por aquí. Y una cosa que quería comentar es acerca del muro, que ya visteis que lo cambié 20 veces. Creo que este queda muy bien por el color de la piedra, que siento que va con el colorcillo del tejado. Pero estoy a la espera de que ya sabéis que queda un pack por venir al juego, que son como unas murallas, estilo asiático. Y no sé si cuando llegue lo sustituya o lo utilice directamente en otra decoración. Pero bueno, ahí dejo el dato por si acaso. Y nada, pues es que la estatua esta de Musu, aquí nada más entrar, queda espectacular. O sea, porque es una estatua muy grande, tiene un montón de flores, el fuego, siento que era el toque perfecto. Y nada, por aquí he hecho esta especie de restaurante, aquí para sentarse. Hay un montón de comida por todos lados, por llenar un poquito de hueco. Al final siempre termino metiendo esto, de hecho lo metí también en la decoración de red. Pero es que, aunque tenemos ahora muchas más cosas asiáticas, pues al final nos faltan muchas más para poder hacer decoraciones un poco diferentes. O por lo menos a mí me cuesta un poco más. Y aquí, pues visteis que estuve batallando, haciendo un montón de cosas. Al final hice esta especie de río otra vez. Y no sé por qué he metido la fuente esa ahí en medio. No sé si me gusta o no me gusta, porque siento que se ve un poco rara la fuente ahí, ¿no? Pero bueno, no sé, tampoco está mal. Este es el camino que nos lleva al bioma que aún está sin decorar. Y esto creo que no lo visteis en la decoración. Nada, pues para que al entrar por aquí se vea un poco más bonito, añadí estas estatuas, puse esto. Y aquí simplemente no hay nada, ¿vale? Esto es para poder venir aquí a pescar. Y básicamente este será el sitio que se llene de la guarrería que va saliendo sola por el valle. Y si nos vamos por este otro lado de aquí, quería enseñaros este cacho de aquí. Que aunque sí que lo habéis visto en la decoración, ¿vale? Esto es lo que da a la zona del desierto. Ahí es donde tengo el mercado. Pues nada, simplemente que aquí al entrar he intentado poner aquí un poco de vegetación para que no se viese tan raro al entrar. No lo sé. Y ya está, poco más. Me queda por enseñaros una cosa que tampoco se ha visto en la decoración. Y es que si os fijáis, pues este bioma es bastante grande, ¿vale? Y está toda esta parte de aquí detrás, que es el camino que baja a esta otra zona que decoramos el otro día. Entonces, en principio lo he cerrado, ¿veis? Aquí tengo una arboleda y aquí tengo otra. Pero ya sabéis que no me gusta cerrar como tal los accesos. Así que se puede pasar, ¿vale? Por aquí podemos pasar sin ningún tipo de problema. Lo único que esto aquí lo he rellenado con vegetación. Y bueno, pues si van trayendo más decoración y se me ocurre algo que hacer, pues bien. Y si no, pues nada. Y entonces, ¿veis? Esta es la parte que baja a la anterior decoración. Y al mismo tiempo, pues tengo este acceso para subir aquí. Que como veis, pues subo poco porque mirad esto lo que es. O sea... Terrible. Pero bueno, es que al final quería llenar todo este cacho entero con esta decoración. Y pues la única manera era dejando ese cacho de ahí así con vegetación, cerradito. Y pues ya estaría. ¿Qué os parece? Me gusta la decoración. La verdad, siento que está muy guay. Al final ya hemos llenado esta zona entera del paseo. Tenemos esta zona del paseo también. Y tenemos toda la zona de la albufera hecha. Así que ya lo próximo que me queda es hacer el tour de la zona asiática por completo. Pero estoy esperando porque no sé si haré un campo de entrenamiento más propiamente así estilo Mulan. Con todas las casitas estas que hay en su reino. Las tiendas esas de campaña. Y hacerlo quizá por aquí. Junto con el objeto ese que os digo que falta por venir de un pack. Que son como murallas. Quizá pueda hacer algo más. Entonces de momento voy a esperar un poquito para ver si termino de hacer alguna zona más. Y si no pues os traeré el tour ya completo con estas tres zonas. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado mucho. Si es así por favor dadle a like que eso me ayuda un montón. Comentarme cuál es la zona asiática de las tres que os he subido al canal. Qué más os ha gustado. Que siento mucha curiosidad. Y nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!